Gaby Spanitz sin duda es una de las reinas de las telenovelas latinoamericanas es de las más queridas de las que más fandom tiene y ha hecho novelas en varios países así como le pusieron en los créditos de vivir de amor es una actriz internacional porque es venezolana arrancó su carrera ya pero ha hecho novelas en miami ha hecho novelas en colombia ha hecho novelas en méxico ha hecho participaciones en programas en europa así que es una actriz internacional tiene una carrera extensa creo que todas sus novelas han sido exitosas a mí particularmente no me han gustado todas pero ha tenido una carrera bastante exitosa por eso acá les quiero hacer un conteo de las cinco mejores novelas de Gaby Spanitz según yo para su fanático seguramente todas son buenas o tendrán una lista distinta pero bueno en los comentarios me van dejando su opinión la número uno sería la usurpadora creo que en eso no hay duda para nadie su primera novela fuera de venezuela su primera novela internacional y desde allí es Gaby Spanitz en venezuela tenía una carrera pero una carrera más modesta y cuando arrancó la usurpadora se hizo una actriz internacional mundialmente conocida con dos personajes emblemáticos que hasta el momento siguen manteniendo vigente a Gaby y ella la sigue teniendo con mucha fuerza en redes incluso antes de pandemia tenía una obra de teatro ella mantiene muy viva particularmente a Paola Bracho y sin duda hacía muy buenas gemelas porque luego le pusieron en Televisa la intrusa en donde le daba vida a Virginia y a Vanessa y a mí esa historia me encanta creo que me gustaba más que la usurpadora son más icónicas Paulina y Paola pero Virginia y Vanessa también me gustaban y la trama de la intrusa se me hacía más interesante no me parecía tan sosa la familia era digamos que más mala el personaje de Laura Zapata vivía cayendo la cachetada a Charlene era muy interesante la intrusa me gusta mucho más y los dos personajes de Gaby también me gustaron más no se hicieron tan icónicos como Paola y Paulina pero creo que Vanessa y Virginia eran personajes con mucha más fuerza en telemundo hizo la venganza donde pareciera que también le da vida a dos personajes pero en realidad es a uno porque en un principio ella interpreta a Valentina por otro lado está otra actriz que interpreta a Elena pero ambas mueren al mismo tiempo y el alma de Elena pasa al cuerpo de Valentina así que ahora está el cuerpo de Valentina pero no es Valentina sino es Elena es una historia que a mí me encantó cuando la vi en las tardes de RCTV amaba como tenía esa fuerza distinta a la usurpadora y a la intrusa porque era una mujer ruda boxeadora le caía a golpes a quien fuera aunque cuando muere Valentina y el alma es de Elena no tiene esa fuerza pero poco a poco la va tomando y amé toda esa evolución del personaje esos cambios que tenía creo que es de los mejores personajes de Gaby prisionera otra telenovela de telemundo también hizo un personaje distinto creo que telemundo fue el que mejores personajes se le dio a Gaby no los más exitosos no los más icónicos pero para mí fueron los mejores donde ella digamos que se desenvolvió mejor donde nos dio un personaje distinto más fuerte más aguerrido y luego en TV Azteca hizo Emperatriz que era un remake de una historia venezolana que hizo Marina Baura y creo que Gaby es la que más remakes de historias de Marina Baura ha hecho le faltó Doña Bárbara que en un principio la iba a hacer ella pero luego no la hizo pero esta mujer ha hecho casi que todas las historias de Marina y cada una en su época han sido muy exitosas con esos personajes si ustedes recuerdan otras novelas de Gaby y aman otra novela de Gaby pues déjenlo en los comentarios y vamos ampliando la lista no olviden seguirme en Instagram y por supuesto suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao